bueno amigos acabo de terminar me gustó lo que pasa es que el pato no lo quiere ir así pues en línea sino que quiere así uno si uno no y es un poco más complicado pero pues ahí quedó falta de allá, ese es otro cuarto vamos a seguir con eso falta pintar esa tina poner el gabinete poner la taza y listo y listo a ver que más seguimos haciendo pues amigos saludos